¿Y en qué se diferencia de los otros que se han presentado ante estas entidades? Bueno, este es el informe establecido en la ley electoral y en la ley de política limpia, en donde todos y cada uno de los partidos políticos presentamos ante el Tribunal Supremo Electoral y ante la unidad de política limpia lo que son todos nuestros estados financieros. Ahí mismo viene declarado cuál es el patrimonio del Partido Nacional, viene declarado también los ingresos y cada una de las aportaciones que se generaron. Por eso es bien importante invitar a los demás partidos políticos a que contribuyan con la transparencia y la rendición de cuentas para que paso a paso vayamos mejorando la opinión pública sobre la clase política. Y aquí es donde el Partido Nacional se compromete a siempre dar cumplimiento a este tipo de requerimientos de la ley para que podamos seguir mejorando en conjunto la estabilidad y el clima y el humor social. ¿Política limpia tiene que emitir entonces en qué tiempo...? Tienen que revisarlo, porque hoy ya tienen auditores y tienen toda una plataforma para revisar eso, lo que no tenía el Tribunal en el pasado. O sea que ellos pasan la información a la ley. Van a decirnos si lo miran muy bien la información o no. Y en ese caso lo van a dar publicado como dice la ley. Y es el informe anual de todas las actividades que realizó el Partido Nacional durante el año 2017, todo lo contable del mismo. Correcto, hay que diferenciar este informe, ¿no? Que no es el informe de campaña política, sino el informe... Es correcto, el informe presentado anteriormente es el informe que comprendía las elecciones generales del 2017. Este es el informe que comprende desde enero hasta diciembre de todo lo que realiza el partido.